Habría sido capaz, dicen por ahí, Adrián Cormillo, bancando un poco la postura de Tamara. ¿A Tamara le escribe? Exacto. Sabemos que cuando arranca esta relación, a los hijos les hizo ruido. Pasa que Adrián y Alberto, más allá de que ellos obviamente no lo... Toma, Mariana, por favor. No, no, Adrián y Alberto, no sé a qué cámara le hablo igual. Adrián y Alberto no tienen una buena relación, no tienen un buen vínculo desde hace tiempo, por otros motivos. Este sería un... O sea, este es uno de los motivos, no lo voy a poner en potencial, es uno de los motivos por los cuales ellos no tienen buen vínculo, pero hay otros motivos además de esto que tienen que ver con quién hereraría luego, en un futuro, porque son cuestiones que importan en estas sociedades familiares, ¿no? ¿Qué va a pasar con la clínica? ¿A quién le corresponde? ¿Pero es que serían los tres hijos y la mujer o no? Sí, igual, la verdad que... Legalmente. Se divide en partes iguales. ¿Quién se queda con las viandas? Todo esto, obviamente, es nosotros otra persona que queremos mucho, pero sí, lo que dice Mariana es cierto, y aparte creo que se han publicado las diferencias entre ellos. Si uno busca, va a encontrar que en algún momento... Pero más antiguo. Uno decía una cosa... Sí, antes de... Mariana, uno recomendaba una cosa y el otro no lo recomendaba, por no entrar en detalle. Profesionales, profesionales. O sea, como padre e hijo, se adoran. Porque Alberto no avalaba, o avaló durante mucho tiempo ciertas cosas que, en este sentido, su hijo defendía públicamente, refiriéndonos a cuestiones de salud incluso, ¿no? A cuestiones médicas. En un punto, entonces, me parece que también ahí lo que hace Tamara es prender una... Este... Una mechita. Una mechita de algo que ya está encendido en esa familia. Sí. Algo que ya está... O sea, la otra salta, Estefanía, más allá de con lo que se meta después, que tampoco es muy feliz de su parte, digo, es porque ahí ya hay un rumrum, en homenaje a los queridos compañeros de Crónica. Estefanía, Pecoraro y Piaggio, me parece que hay ahí algo dando vueltas. Por eso saltó así. Un... ¿Cómo se llama? Un nido de escarcha, ¿no? Un cultivo. Un caldo de cultivo. Ahí está. Se llama... Es genial. Es un caldo de cultivo ahí, me parece donde, en todo caso, lo que hace Tamara es ponerlo en primer plano. Ellos fueron al casamiento de Alberto con su pareja. Chicos, no, vamos a ver, ponemos... Hablamos de Alberto como si no pudiera responder. Alberto puede responder y decir, yo estoy enamorado, me casé con una chica mejor. Yo no tengo dudas del amor, ¿eh? No tengo dudas del amor. Acá lo que pasó es que nosotros hicimos una nota, es un programa de debate bendita y Tamara dio su opinión. A mí no me gusta, dijo, pero no dijo el señor. Por eso decía que estaba... No, dijo, tampoco me gusta de mi papá, dijo. No, pero Tamara, pero por eso... Si miramos el coso, vas a ver que no... Esa que es muy... ¿sirve? Lo tenemos, lo tenemos para ver, lo tenemos. O sea, lo pediste y ¿sabes qué? La producción... Pero dice lo que estoy diciendo. No sabemos, porque lo pusimos ahí al tuntún. A un tute. Vamos a ver. A un tute, a un tute. A un tute, a un tute. Vamos a ver el estado, que están mal estas relaciones. Porque, Leo, no soy una hater. ¿Sos una hater? No me gusta, no me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta. No me gusta que ella tenga 38. ¿Y quién sos vos para opinar? ¿Tiene que va a tener un bebé? Estamos acá para opinar. Estamos acá para opinar. Y el presidente que va a estar con el millón del día que parta de este plano, con todo el mensaje que le está dejando, con cosas que le escribe. Sí. La gente ya... El hombre tiene... ¿Por qué no te podés enamorar de un hombre de 80 que tiene poder de alguna forma? Ha conseguido lo que quiso, es inteligente. Es rico. Es un hombre apuesto. Es interesante. Es agradable. Ella tiene derecho a opinar de esa manera. Se supone que va a partir antes. Y que nunca está al destino, no sabemos quién se puede ir antes. Yo igual...